Yo he hecho un grado, hace una bajada, eh, perdido. ¿Aquí te van a dar a ver? Sí, no. ¿Qué tal tú no tienes que hacer? ¿Qué tal tú no tienes que hacer? ¿O no se ha ganado el grado? Pérez mía, síndrome, rollo y luis, por ejemplo, good. Feliz honor, pérez mía, y rollo y luis, por ejemplo, chávez. ¡Pérez! ¡Pérez mía, síndrome, chávez! ¡Pérez mía, síndrome, rollo y luis, 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 rollo y luis. ¡Gol! 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 Gracias.